Y hay de aquel que concierta locura, sus colores de teca Realmente para gobernar un periodo de 3 años Ya dentro del contenido de la historia les estaré contando como fue Que sucedió este hecho que ocurrió por ahí por los años de 1993 En nuestra bella Guatemala Si no damos cuenta nos vamos aproximando ya prácticamente A los mandatarios o ex mandatarios que han gobernado nuestro país Y que actualmente aún viven Bueno, a excepción de Álvaro Colón y Álvaro Barzú Que ya partieron de este mundo Y que en su debido momento estaremos narrando un poco de la historia De sus gobiernos aquí en mi canal Viva Guatemala Sin nada más que decir les invito a que se suscriban a mi canal Y den like a mis videos También recuerden dejar sus comentarios para saber que opinan ustedes también de la historia Y de esta forma me estarán apoyando para seguir subiendo más contenido Sin más preámbulos vamos a comenzar Bien, antes de comenzar déjenme comentarles de que hace unos días se celebró la independencia de nuestro país Guatemala El 15 de septiembre Y no me quedé con la gana de asistir a los actos que se realizan en honor a las fiestas patrias Como les comentaba anteriormente Estas son las bandas escolares que salen a marchar a las calles de nuestro país con música y danza En honor a la independencia de nuestra patria Pero las escuelas públicas de nuestro país Guatemala tampoco se quedan atrás Ya que celebran sus actos de independencia con los niños A los cuales desde pequeños se les instruye y se les enseña A que deben de respetar y celebrar la independencia de nuestro país Algo que ellos tienen que recordar toda la vida Ahora sí, comenzando de lleno Ramiro de Leon Carpio nació el 12 de enero de 1942 en la ciudad de Guatemala Fue político, jurista, administrador y también fue abogado y notario Hablando un poco de su vida personal Entre sus actividades estudiantiles figura el haber sido presidente de la Asociación de Estudiantes de la Universidad Rafael Andívar de Guatemala Durante el periodo de 1968 a 1969 Y también director de la revista Cara Farence del periódico Sol Landivariano También fue cofundador del partido Unión del Centro Nacional UCN Siendo elegido secretario general de dicha formación en el periodo de 1983 a 1986 También figuró como diputado a la Asamblea Nacional Constituyente entre 1984 y 1986 Cuya presidencia alterna desempeñó A la vez que el cargo de Procurador de los Derechos Humanos en 1983 y 1993 Ahora bien, de Leon Carpio fue presidente constitucional de la república entre 1993 y 1996 Entonces, ¿a qué nos referimos con la palabra constitucional? Quiere decir que, tras la disolución de la Asamblea por el expresidente Serrano Elías en mayo de 1993 El Congreso lo eligió para completar el periodo constitucional O sea, que no fue electo democráticamente Más bien, fue el Congreso quien le dio el puesto votando entre ellos De Leon jugó un papel destacado en los trabajos de elaboración de la nueva Carta Magna Aprobada el 31 de mayo de 1985 De Leon Carpio disputó la presidencia con el abogado Arturo Erbruguer Asturias Expresidente del Tribunal Supremo Electoral Bien, los resultados de votaciones que el Congreso le dio para que quedara como presidente Fueron 64 votos a favor de Leon Carpio y 51 para Erbruguer Asturias En tanto que los resultados de la segunda votación le dieron 106 votos Los congresistas dejaron 4 votos en blanco y anularon 5 Entonces designaron como vicepresidente a Arturo Erbruguer Asturias Al cumplir el Congreso con la elección del nuevo mandatario Dentro de los términos exigidos por la Corte de Constitucionalidad El país inició el camino de retorno a la constitucionalidad Ahora, ya estando como presidente Participó en el Acuerdo de Desarrollo Sostenible Firmado por los jefes de Estados Centroamericanos y por el presidente estadounidense Bill Clinton En diciembre de 1994 Rápidamente anunció una cruzada contra la impunidad y la corrupción Reestructuró la cúpula del ejército Relanzó decisivamente las negociaciones de paz con la guerrilla Y promovió una reforma constitucional que debía sancionar el impulso ético Y la depuración de las instituciones Que prometió en su toma de posesión Las enmiendas fueron aprobadas por el Congreso el 27 de noviembre de 1993 Y sometidas al referéndum el 30 de enero de 1994 Diputados del Congreso y los magistrados de la Corte Suprema Dando lugar a una porfiria entre instituciones a las que se puso término El 16 de noviembre Con un compromiso aceptado por las principales fuerzas políticas Para introducir 43 modificaciones en la constitución política de 1985 Entonces las conversaciones de paz con la URNG en curso desde 1990 Dieron también sus primeros frutos sustanciales El 8 de julio de 1993 de León propuso una nueva agenda de negociaciones Y el 6 de enero de 1994 se reanudaron estas Con la novedad de contar con los auspicios de la ONU Y la Organización de Estados Americanos, la OEA Disminuyendo el papel del ejército en el proceso Finalmente el 12 de noviembre de 1995 Se celebraron las elecciones presidenciales Ganadas por Álvaro Arzú Aquí en Ramiro de León Carpio Transfirió la banda presidencial el 14 de enero de 1996 En su salida la opinión pública coincidió En una valoración positiva de su gestión Que permitió la normalización política y constitucional Y fortalecer la democracia en el país Unos años más tarde, el 16 de abril de 2002 Encontrándose en Miami, Florida Para asistir a unas jornadas de una organización de abogados De lo que era miembro Y para someterse a un chequeo médico Su cuerpo fue encontrado sin vida en un apartamento de su propiedad De León Carpio tuvo un periodo de tres años de gobierno Iniciando el 6 de junio de 1993 Y finalizando el 14 de enero de 1996 ¡Gracias!